Hola, amigos de GLU, ¿cómo están? Para mí es un gusto inmenso estar con Sofía García. ¿Cómo estás, Sofía? A mí también. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Este fin de semana y esta semana con muchas cosas que decir. Con muchas cosas que decir y con mucho frío en buena parte del país. Mucho frío. Se nota. Sí, está haciendo frío aquí en la Ciudad de México, pero en el resto del país también está haciendo bastante frío. Así es. Oye, pues vamos a darle, Sofía, vamos a hablar primero, ¿qué te parece, del Congreso? El Congreso que ya desde hace muchos años se ha... ¿Caracterizado? Sí, caracterizado por ser más bien una especie de circo. Es que lo lamentable es eso, en donde pareciera que lo único que están haciendo es revanchismo político en lugar de estar haciendo leyes para todos los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué pasó? Bueno, pues tomó la tribuna del Partido de Acción Nacional, ahí subieron unas mantas en contra del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que es el dictador, lo comparaban con Hugo Chávez, etc. Eso cuando pasaba antes de manera inversa, en donde el PRD en su momento tomaba la tribuna cada rato, pues ahora es el PAN que toma la tribuna. Pero después, digamos que parte del Congreso se reivindicó y también le cantaron las mañanitas. Sí, pero le cantaron las mañanitas después de haber aprobado este conjunto de leyes que, bueno, impusieron los del Partido de Morena, y bueno, pareciera que le están haciendo el trabajo, como se ha dicho en algunos espacios, pues directamente desde presidencia, o desde la presidencia electa. En ese sentido, pues pareciera que hay una batalla ahí entre el Senado, al menos el senador Ricardo Monreal, y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que sé que es la otra Cámara, pero hablo un poco de cuál va a ser el papel del Congreso y de los contrapesos para el gobierno. Ahí supuestamente hay una pelea, la verdad yo no estoy tan seguro que sea una pelea, me parece que es algo que está de alguna manera pactado entre ellos, y hablo del tema justamente de la banca que comentábamos la semana pasada, y de cómo hizo un caos en la bolsa y una pérdida brutal. Pero creo que lo relevante es cómo se va a seguir comportando el Congreso. El tema de los contrapesos, yo no sé si realmente van a estar en estos espacios, o van a estar de este lado, ¿no? La sociedad yo creo que tenemos una responsabilidad importantísima, sobre todo en este momento, para estar vigilando que realmente, y observando que las cosas que suceden en el Ejecutivo, en el Legislativo, incluso en el Poder Judicial, sean en beneficio de los ciudadanos. El cambio que se dio es un cambio radical, sí, es un cambio que se esperaba, y es un cambio a consecuencia del desgaste y también del desencanto que ya tiene la sociedad con la clase política. O sea, yo todavía, todavía espero que las cosas no sean tan drásticas, y que de verdad sean diferentes. Si no, pues los contrapesos estarán... Al final los contrapesos creo que ya se están viendo, están siendo justo de este lado, de la parte de medios de comunicación, de la parte de la sociedad civil, porque, pues seamos sinceros, en el Congreso o en los Congresos, en las dos cámaras no va a haber contrapesos porque hay una mayoría prácticamente absoluta de un partido, que es el que va a gobernar. Oye, por otro lado, vimos estos días que va a haber otra consulta, a pesar de que el senador Mario Delgado dijo que no iba a haber más consultas fuera de la ley. No, exactamente, y el propio Andrés Manuel. Pues va a ser la consulta sobre el Tren Maya, y yo sí estoy muy preocupado porque no sé qué vaya a ganar. Faltan dos semanas, ¿no?, para saber cómo cuál es, pero bueno, más o menos podemos adelantar... ¿Qué tal que gane el no? Y ya dijeron que van a empezar los 16 de mayo. No creo que gane el no, porque además es Tren Maya, programas sociales y refinería. Yo honestamente creo que además ya tienen planeada el inicio de esta obra, como se anunció, y qué casualidad que esta consulta se da justamente a unos días del inicio de esta obra Tren Maya. No hay información, no hay permiso, supuestamente, o según lo da a conocer el propio secretario de Medio Ambiente. Estudios de impacto ambiental. Exacto, no hay absolutamente nada. Sin embargo, ya subieron información referente a este proyecto, pero yo creo que va a ganar. De verdad, yo pienso que va a ser peleado. ¿Sí crees? Sí, seguramente va a ganar 85 a 15. Y lo único que va a pasar es que esto es una estrategia para legitimar sus decisiones, que me parece bien que el próximo gobierno tome decisiones, lo que no me parece bien es que sea a partir de consultas ciudadanas. Oye, pues también se presentó la nueva ley o la nueva estrategia de seguridad. Bueno, pues de alguna manera se va a seguir el camino que tanto se criticó en campaña del tema de los militares, que podríamos estar o no de acuerdo, yo no estoy tan seguro de que sea completamente malo o completamente bueno, pero lo que no me gusta y lo que me preocupa es que el presidente electo en campaña pues dijo que era una pésima idea de que había que retirar al ejército de las calles y lo único que está dando con esto es un permiso para crear la Guardia Nacional que va a estar formada por marinos, militares y policía federal, pero que al final tiene un origen completamente militar. Que al final no hay esta diferencia que quería hacer, más que este aumento de algunos cuerpos policíacos en esta, pues ahora llamada Guardia Nacional. Entonces, bueno, veremos cómo funciona, veremos si dan resultados. Sí, tres o cuatro especialistas en el tema de seguridad están preocupados por el tema de que justo se militariza ya de manera oficial a la policía, que no hay una estrategia, es un documento de 20 páginas. Dime cuál es la, dime una estrategia. Y bueno, no sabemos cuánto va a costar, etcétera. Tenemos muchas dudas, pero bueno, se presentó ayer, yo creo que tendría que estar muy atento a saber qué es lo que va a pasar después de... Yo solamente quiero saber qué hubiera pasado si alguno de los otros presidentes, ya no voy a decir nombres porque, bueno, todo el mundo se enoja, pero... Sí, sí. Pero bueno, ¿qué hubiera pasado si los presidentes anteriores hubieran hecho así sus políticas? ¿No? Voy a hacer una consulta y entonces pones tus boletas donde tú quieras y las llenas y dices, ok, y entonces avalas de esa manera tu gobierno y haces las puertas. Oye, pues para concluir, viene un fin de semana largo, hay puente para la gente que vaya a salir, viene el buen fin también. ¿Tú vas a comprar? ¿Tú sí compras? Fíjate que yo no soy mucho de ir al buen fin, creo que nunca he ido al buen fin, pero no sé ahora, no quiero decir que no, pero sí soy fan de las ofertas. Pero bueno, igual y me doy una vuelta por ahí. Tómenlo con calma y disfruten este fin de semana amplio, grande, que también viene un festival importante que es el Corona Capital aquí en la Ciudad de México. Entonces estará Robbie Williams, Nighting Saints, Chemical Brothers, Lorde, o sea, la verdad es que va a estar bueno para la gente que va ahí, que bueno que va. ¿Tú vas, no? No, no voy yo. No, o sea, si has ido en... Sí, 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 he ido en otras ocasiones, ya no voy tanto. Bueno, entonces gasta lo que ibas a gastar en los boletos del... Que alguien me regala. Pues Sofía, qué gusto atenderte otra vez. Gracias, ya nos veremos, a ver qué pasa con la consulta, a ver qué se va dando la próxima semana y pues que sea lo mejor para todos. Como dice Sofía, tengamos buenos pensamientos de que el próximo gobierno... Hay que pensar bien para que nos vaya bien a todos. Gracias, buen fin de semana. Bye, hasta luego.